¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de The Paper Running. Vamos a continuar con esta fantástica serie de GTA V, conmemorando los 10 años, ya saben, de este fantástico juego. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es ir a hacer misiones del modo de historia, porque pues esto, a fin de cuentas, es una serie precisamente del modo de historia. No nos hagamos pen. Banda, quiero pedirte que por favor, antes de que comencemos, te suscribas al canal, que dejes tu like en el episodio, que me sigas en todas mis otras redes sociales, que te pases por los directos que hacemos en el canal. Para ello te pido que actives la campanita de notificaciones, para que te avise cuando comienzan estos hermosos directos. Y pues que te puedes unir al canal por solamente 10 pesos mexicanos, y así aparecerás al principio de cada directo, pues sí, allá abajo dice tu nombre. Y qué padre. ¿Y qué tal? Bien, aquí andamos. Han visto últimamente los TikToks del bicho dando mensajes motivacionales, pero que no es el bicho, que es una inteligencia artificial. ¡Mira, mira, mira, mira! Alguien se está robando algo. ¡Soy la policía, señor! ¡Señor! ¡Soy la poli, señor! ¡Somos policía, señor! ¡Qué buena chamba hacemos, de veras! ¡Mueras allá! Porque eso es lo que hace la poli, ¿no? La poli detiene a cielos en los maleantes. ¡Claro que sí! Pero bueno, seamos sinceros, yo no soy la policía. Así que vámonos. ¡Señora! Usted me vale 8 hectáreas de chorizo. ¡Ay, cómo son ganas! Es que así es Trevor, banda, así es Trevor. Ahora pasó un tremendo frenón. ¿Viste eso? ¿Qué me quitas? Toda la velocidad que llevaba. Toda la inercia. Vámonos directamente a mi casita. Mucho cuidado con esta misión, porque me di cuenta de que esta misión... Cuidado. Dejémoslo en... Cuidado. ¿Por dónde se entra? ¿Por acá? ¿Por aquí? Vamos a ver qué... Vi un TikTok también de Luis Miguel encerrado en un cubo de hielo que... Que estaba cantando la de... ¡El ozoto! ¡No intentes subir! Y como que se iba agrietando. ¿Por qué? Porque ya mero es diciembre. ¡Estamos en septiembre todavía! ¡Ah, qué tal! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡A ver! ¡Ahí está el mío! No es especial ese. Pero este muchacho es el trabajo. Me dijo que trabajas en los muelles. ¡Simón! ¡Mírame! ¿Quieres... Por favor... ¿Guardas el pájaro? Parece que lo hubiera hecho yo, pero no. Lo dice él. Creo que ya no se va a ver nada, pero por si acaso ya me da miedo. Pero mira qué bonito se ve el Zelda, ¿a poco no? Dice... Llévame a los muelles, por favor. Tengo una chamba que hacer ahí. ¿Cómo que no se me escuche el audio? ¡Me asustes! Ya empecé a grabar. ¡Pero mira qué bonito se ve! ¿Cómo no? Se va a escuchar. Se escucho perfecto. ¡Me asustes! ¡Uy! ¡Uy! Todo bien, todo bien. ¡Ya quedó, banda! Ahora sí. ¡Listo! ¡Vámonos! A mí me encantaría un chocolate. Mi amigo, en mi opinión, tu chocolate se va a cagar. Yo con mi amigo. Chocolate nadie se mete con mi chocolate. Mi amigo, au. ¿Te vas a comer un chocolate? Mi amigo, no. ¿Qué? ¿De qué hablo? Bueno, pues estamos listos. ¡Vámonos! ¡Fuego, banda! ¿A dónde? A los muelles. Al embarcadero 400. No al 399. No al 401. Al 400 específicamente. ¡Vámonos, Floyd! ¿Qué tienes para mí? Perdóneme, señores. ¿Quién era usted o el de la moto? ¿El de la bici? ¿Bici? Perdóneme, señores. ¿Quién era usted o el de la moto? ¿El de la bici? Ya no. ¡Vámonos, Floyd! ¡Hala, el curador, güey! La cagada es perfecta. ¡Señor, es que también usted mete reversa y no se fija, señor! ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿cómo es esto? $236 millones de cargos que vino a través del puerto de Los Santos el año pasado. ¡Es realmente bueno, Recomberto! No quiero hijackar un truck lleno de pinápolis, Floyd. ¡Tú necesitas darnos el track de lo que está pasando! O sea, básicamente vamos a robar unos cargamentos que no sabemos lo que tenemos, pero... Oye, qué chido, ¿no? Y dice que estadísticamente se pierden unos cuantos al año, así que que nos robemos uno no les va a afectar a nadie. ¡Señor, quítese! ¡Señor, quítese! ¡Hágase para allá, señor! ¿Qué no ve qué llego ya pasa? ¡Qué bárbaro! Es que a veces la gente no respeta nada, de verdad. Olvídalo, ya se escucha. ¡Aoy, pasa tu número! ¡Jajajajajajaja! ¡No es cierto, si quieres! Habla bien raro en la Margarita Ruiz. ¡No, no, güey! ¡They won't let you anywhere near it! ¡They're kind of assholes! ¡Bú, bú, bú! ¿Qué si me estrelló a mí? ¡Va a park and get the dispatch! ¡Sí, bueno! ¡Simón! ¡Va a park and get the dispatch! ¡Vámonos! ¡Fenas! ¡Fenas! ¡Reportándonos de la chama, banda! ¡Vamos a la pared y tengo un salón en la crew de la clean-up! ¡No hay nada! ¡Ese Wade aquí no va a hacer para una comida caliente! ¡Espera que tengas un estómago fuerte, hijo! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡A ver, Floyd! ¿Para dónde vamos? ¡Vamos! 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 Uh, un carguero Bandat, estoy cambiando de tema un poquito Porque, no sé, vi el barco y me acordé Estoy enviciadísimo con el Odyssey, eh Estoy enviciadísimo Assassin's Odyssey Yo no sé qué hice en el 2017 que no jugué el Assassin's Odyssey Pero es buenísimo Me está gustando, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo Llevo, llevo, es que Estoy enviciadísimo, de verdad estoy enviciadísimo Me dormí a las 5 de la mañana ayer, 5 y media Yo Claro, por cierto Sí, claro que sí Manejas tú o qué O yo, o yo ¿Yo qué hago? Me subo Simón Este Me dormí a las 5 y media Y no porque tuviera sueño Sino porque dije Vato ya, párale ¿Sabes? No sé Es que No sé qué tenga Pero me gusta mucho Es que a ver La verdad sí Ya lo he comentado varias veces Pero me gusta mucho el tema de 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 los viejos y todo eso Y Cuando estaba morrido Jugaba a un juego que se llamaba Age of Mythology Y es como jugarle eso Pero en En Para levantarlo Ah, ok Es como Eso Pero Pero en HD ¿Sabes? Yo No Tengo Licencia Para manejar Estas cosas Nomás les digo Que Uy Yo no soy El mejor Montacarriista De la historia Hola Adriano ¿Cómo estás? Máquina Eh, hay que ponerlo Aquí Ah, pues bien fácil Mira, nomás Esta de hacerla Así, mira Boom Ya quedó El vato que estaba ahí Yo no sé si se murió Está ahí, mira Lo ves Abajo del mapa Mira, mira, mira Está en shock Cuando ese vato Está Asustadísimo De que Casi se nos muere Bien Y usted Aquí andamos Tengo sueño La verdad Son las Es la una de la mañana Perdón La tarde Es que ya no sé Ni lo que digo Tengo sueño Es la una de la tarde Estoy iniciado Con el odyssey Esperando que sea 5 de octubre A ver Que tal Si me gusta El nuevo Ascens o no Para comprármelo O no Ahí está Si lo llevo Hasta mero 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 ¿Qué pasa? Pierdo más El control Es que tu vieja Se la anda Cromando otros compas No, que hasta el caso Ponemos este aquí Con cariño Me cago en su Ay, ya no sé Ay, no puede ser posible Otra vez esta misión Otra vez Bien, banda Estamos aquí ¿Y ahora qué? A la grúa Vamos para allá pues Lo malo de las canciones De Navidad Es que son muy pegajosas ¿Sabes? Pero muy, muy, muy O sea Estamos en septiembre Y ya traes el ritmo Takataka O sea Es algo que Que no importa Qué fecha del año sea Se te queda la canción pegada Y es que No es como que te veas mal Pero si Es como Espérate carnal Espera Estamos en septiembre O sea Todavía falta Vaya ¿Qué pasó, jefe? Lo siento mucho, caballero Ah, bueno Ah, bueno Simón Yo, yo Yo me cargo Pero por supuesto Que sí, caballero Yo manejo No tengo permiso Pero si usted me lo pide Yo Me cargo Hay que bajar la cabina Hay que bajar esto Carga los contenedores En los Ah, uy Uy Qué meca Qué extraño Qué controles tan extraños Para mover la grúa Para acá Para acá Para mover Estos son Unos controles Muy, muy, muy Extraños La verdad Hay una rana Otra vez Con lo de la rana Pero bueno Hay que ponerlo A Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Y Se maneja Así Pero yo no sé Si voy bien o no Por la perspectiva No No alcanzo a ver Ah, pues sí Ok Entonces Para acá Así Se maneja la vaina Y así Se maneja Ok Más o menos Ya le voy a agarrar Nada Va Entonces Esto es así Y para acá Qué extraños controles Mira que pudieron haber Hecho esto diferente No sé Que con los batillos Bajara o subiera Para hacerlo más intuitivo Creo que voy Perfecto Si acaso Un poquito más Pa' bajo No Arriba Pero pa' bajo Un poquito más Pa' acá Ahí está Y ahora lo Subimos Mientras Nos vamos Nos vamos Moviendo Así Bien 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 Va Pues estamos listos Tiririri 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 No será No será esta Una de las misiones Más divertidas De GTA V No Bajamos esto Lo colocamos aquí Y si yo Suelto Ahí está Perfecto Pues vas Carnalito Ya Yo aquí tengo Mis vistas Desde aquí Por acá Y Bajamos Y corremos Y fotos A ver Hay que tomarle foto A Así nomás Del barco La parte delantera Del barco Ok Ahí Continuar A un Guardia A ver Está este vato Pero no va a salir Por el poste Yo no sé Si esto funcione Sí Híjalo A la parte trasera Del barco Enviar imágenes A Ron Aquí está Fotos enviadas Ron Ya quedó Baja de la grúa Hasta el muelle Fotos recibidas Jefe Recabaré información Y te avisaré Cuando tenga algo ¿Por dónde Se baja? Por acá Buenísima Épicamente Estás tirando el contenedor Al camino Y explota Pues sería muy mío La verdad Te voy a mentir Bájate Por aquí Yo creo que si me viento De aquí No me mato Pero bueno Actuemos un poquito Normal Ahí está ¿Quién dijo eso? ¿Un tas? Oh Va Me llevo El contenedor este ¿Me lo va a robar? No No Lo voy a dejar En la zona De Mbarti A mí me decían Optimus Prime En mis tiempos Mozos A mí me decían El Optimus Cuando yo era joven Porque mi tía Carmen Así me enseñó Yo tiré a Trevor arriba Y no me morí Yo lo tiré Para abajo Y si Cuando lo tiras Para arriba Es fácil No morirse Porque No te pegas Pero cuando lo tiras Para abajo Está pesado Literal Uy Caballero Perdóname De verdad Tú me disculpito Buenas Jefe Os un ojo jefe Todo bien Uy Barry Bader ¿No? ¿Simón? ¡Guenas! ¡Campo yo! ¡Campo yo! ¡Campo yo! ¡Ahí luego de dónde te llevan! ¡Dónde te... ¡El vato! Perdón, perdón, perdón Me voy a robar a este ¡Auch! ¡Qué gacho! Lo dejo ahí ¡Mugre vato! ¡Le vale queso! ¡Mira nomás! ¡Ay! Este coche que me está esperando aquí Ha de ser de uno de sus oficiales ¡Esta semana me enfermé! ¡Qué triste la verdad! ¿Conoces al tío Grappa? ¡Simón! ¿No puedo defenderlo? No se ve que pueda defenderlo, ¿verdad? Escuelas de Estados Unidos ¡Ve like! No, allá los matan Allá los... Allá les disparan Te voy a enseñar cómo maneja El mismísimo Trevor Phillips ¿Ves? Parecía que iba a chocar Pero no ¿Por qué? Porque sí maneja el mismísimo Trevor Phillips Por cierto Esto Me enfermé muy fuerte No podía dormir Me dolía la barriga demasiado ¡Qué triste, compadre! Lo siento mucho Ojalá te recuperes pronto, máquina Yo también ando enfermo Traigo moquillos Pero fuera de ahí Andamos bien Pere, 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 pere Y en reversa Fíjate nomás ¡Vámonos! Porque yo controlo, banda Yo soy el mismísimo Máster de la conducción Si yo me... Por cada... Fíjate Por cada choque que yo tenga En este accidente De aquí a allá En este accidente, no Por cada choque que yo tenga De aquí a allá Quiero que Alguien me done 200 mil pesos Mexicano O bueno, dólares O bueno, libres de Sterling Ya, lo que es la moneda más cara Vaya Último directo de Twitch Hace medio año Un poco sí Y llevamos un buen Haciendo directos aquí Fíjate Desde que me cambié En el... Shutus Parece que no Pero pasa el tiempo, eh ¡Ah, pues claro! Es verdad Bueno, ahora en noviembre Se cumplen dos años Desde que me creé Mi canal de YouTube ¿Tú eres? ¿Un soldado o algo así? ¿Tienes como ropa de soldado Este vato? ¿De qué país eres? ¡Eh! A mí no me hagas así ¿Viste como me dijo? Así me gusta Que me tengan miedo Vámonos ya Sigamos 200 mil barros Por cada choque Que dije que íbamos a tener Mira, hay otros 200 Es la de... Este... Pero sí El 11 No, el 14 O el 19 de noviembre Una de esas tres fechas Es mi aniversario Creo que mi primer Video lo subí un 14 O un 19 Y que mi canal Lo creé un 11 Te confirmaré la fecha Después, pero sí Casi dos años ya Haciendo videos, eh Pepe, yo estaba resfriado Y ya me mejoré Y un día después De mejorarme Me enterré un fierro Oh, la vez Por cada kilo Un dólar 200 mil dólares Por cada kilo Siempre se me olvida Dónde está la entrada De estos No está aquí Está acá enfrente Mira mi maletín Es como si yo viniera Del trabajo Oh, pero qué elegancia Por cada kilo Que habrás hecho Un dólar Se hace millonaria ¿Qué? Por cada kilo Que habrás hecho Un dólar Ah, ya te entendí Buenas Hola, bestia Puf A este combo Lo mandaron A chambear Al drenaje Lo bueno Que esta casa No es mía Si no ¿Puede lo cari? Sí Spero O poco Solo De watches Para el Fue Para tanto Esa es la baja autoestima, Wade. Tenemos que construirlo de vuelta. Ahora... Y... Ahí, perfecto. A ver, ¿qué pedo? Bien, así que, basado en mis observaciones, diría que estos Merriweather coxnots están sentiendo en algo realmente valioso. Creo que tienen dos de estas cosas, pero solo necesitamos uno. El primero es en ese coche, en la caja, debajo del deck. Tienen guardias en todo ese bar, así que probablemente están manteniendo en el aire. El aire, el aire y el rato de la caja dentro de la caja de la caja de los puertos será cerrado pronto a estos exes aquí, que significa que tenemos que abrir el bar y grabar la caja de agua. Necesitamos un hombre a plantar las bombas, un hombre a guardar la caja, y un hombre a grabar la caja de lo que sea, debajo de agua. Eso significa robarnos un submarino, por supuesto, pero puedes encontrar nosotros uno de ellos, ¿no? ¿No? Ahora, el otro es en la caja de la caja. Están ejecutando la operación de la caja donde acabo de ver tu vecino. Necesitamos un submarino para eso también, y probablemente un chopper, un grande. Nos vamos allá, miramos alrededor del agua, localizamoslo, trajamoslo aquí, y descubrimos lo que es. Aquí? En la caja? ¿Que crees? ¿Que crees? ¿Que crees? ¿Cantanero o cualquier cosa de la caja? ¿Carguero o altamar? Ay, pues no sé. ¿Carguero o altamar? Acá hay que robarnos un submarino, y aquí no sé que habrá que hacer. Este tiene un helicóptero y un submarino, se ve más interesante, la verdad. Pero la del carguero... A ver. No sé. Uf, no tengo ni idea, la verdad. Yo... A ver, me imagino que todo el mundo escogió esta opción. Me imagino que yo también. Así que creo que esta no la he visto. Puerto, fotografías, conseguir sumergible, decidir táctica... ¿Y puedo cambiar? Si. Y si escojo esta... Consiguir sumergible, conseguir transporte aéreo. Y en esta nomás tenemos que conseguir el sumergible. Mira, más fácil. Su becario sin pagar. Uy, yo no sé si aquí hay otra escena de esas. Ha ha! Huh, ha ha! Ha ha ha! Ueh, ha ha! Que asco Va, no pasó nada, todo bien Uy, ¿viste la luna? Viste la luna así Rapidísimo La luna se ve bien curada Ay, no ¿Por qué la pizza está en el piso? Está yo lo de caca aquí Ah, ya me quiero ir Qué coraje Eh, no, creo Mikey, hey, escuchen Me encanta esto aquí En LS, realmente se sienta en Tengo mi primer enema de mañana De todas formas, escuché de alguna acción Sí, ¿eh? Sí, bien Oh, seguro que está bien Escuchen, tengo que hacer un poco de prepa Pero hasta ahora Se ve muy delicioso Necesito que traiga a ese niño Que has estado hangando Con Franklin Ah, bueno Que dijo Michael que sí Yo creo porque no dijo nada Pero bueno, anda Por aquí vamos a ir dejando El episodio del día de hoy Queens Oye, ¿todo esto y mi coche? ¿Y mi camioneta? Oye, ¿todo esto? Y mi camioneta Es esto Esos vatos son los que se los llevas A los caníbales y ya Pero, muah Manda, por aquí vamos a ir dejando El episodio del día de hoy Cuídense mucho Yo les mando un fuerte abrazo Nos vemos en el que sigue ¿De qué hablas? Y chao, chao Ha 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 ha